Y ve cada minuto de tu vida Como si no hubiese un mañana Que hay que nada te detenga Y casi la calle te llama Las cosas buenas vienen y van No te lo tomes tan personal Siente como el ritmo te atrapa Y es que de eso se trata Si al cuerpo te pide fiesta No te quedes con las ganas Más pa'lante vive gente La rumpes hasta mañana Si al cuerpo te pide fiesta No te quedes con las ganas Más pa'lante vive gente Y la rumpes hasta mañana Alalae, alalao Avanzi no te detenga Alalae, alalao No hay mal que por bien no venga Alalae, alalao Avanzi no te detenga Alalae, alalao No hay mal que por bien no venga Si las penas se olvidan bailando Dime, dime, dime por qué tú te estresas Y es que el tiempo que dejes ir hoy Este tiempo más nunca regresa De lo cobarde no se ha escrito nada El que no arriesga pues nada gana Vive tu vida de lunes a lunes Como si fuera un fin de semana Si al cuerpo te pide fiesta No te quedes con las ganas Más pa'lante vive gente La rumpes hasta mañana Si al cuerpo te pide fiesta No te quedes con las ganas Más pa'lante vive gente Y la rumpes hasta mañana Alalae, alalao Avanzi no te detenga Alalae, alalao No hay mal que por bien no venga Alalae, alalao Avanzi no te detenga Alalae, alalao No hay mal que por bien no venga La vida no es fácil, tampoco es tan dura No puedes perder la cultura A los problemas le damos cintura Dile que no la censura Si quieres subimos la temperatura El día siempre está pa' ser travesura Una, 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 una Y ahora Se me ve la cabeza y lo que Una y otra vez De eso y de qué Ven y pésala bien Deja que te voy Y te quite la entrega Si al cuerpo te pide fiesta No te quedes con las ganas Más pa'lante vive gente La rumpes hasta mañana Ahora siente como el ritmo te seduce DJ Romy te produce Pami Lachio y Willy Campa Desde la Forever One Music Alalae, alalao Alalae, alalao Alalae, alalao Alalae, alalao Alalae, alalae, alalao Gracias.